David Benavides los destroza a Munguía, entonces creo yo... David los destroza a... ¡Una locura! David Benavides promete destrozar a Jaime Munguía sin problemas en las 168 libras. ¡Sí! ¡Imperdible, amigos míos! Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Vox TV. Bienvenidos a esta su sección al Estilo Mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. Benavides destroza a Jaime Munguía. Es más, ni nos interesa pelear contra él, nosotros vamos por y solamente estamos enfocados en el Canelo Álvarez. ¡Sí! Increíble, pero cierto, mis amigos, estas son las más recientes declaraciones de nada más y nada menos que de José Benavides, señor, papá, entrenador y manejador del monstruo mexicano. Pues sí, luego de un debut gris para muchos en las 175 libras por parte de David Benavides y su equipo, ¡ay, ay, ay, amigos míos! Pues los Benavides no han parado de soltar bombas, hacer declaraciones polémicas y ¡ay, ay, ay! Poner de cabezas al mundo del boxeo, pero principalmente a las 168 libras, amigos míos. Con declaraciones como que Benavides peleó el 50% contra Vosdic, con declaraciones también como que van a noquear al Canelo Álvarez en una pelea en las 168 libras. Y ahora salen los Benavides otra vez, pero para asegurar que destrozan a Jaime Munguía. Y ahora sí, a este boxeador mexicano que ya midió fuerzas contra el Canelo Álvarez y cayó en una decisión unánime en Las Vegas. Polémico, pero cierto. Y Jaime Munguía, quien es uno de los principales, sí, mis amigos, opciones que puede tener David Benavides en su regreso a las 168, no entra en sus planes porque seguramente y fácilmente lo van a destrozar en las 168. Polémico, increíble, pero también cierto. Y si tú quieres saber las declaraciones exactas que esta vez hizo José Benavides, señor, para un medio de comunicación donde sí, vuelve a poner de cabezas al mundo del boxeo, amigo mío, estás en el video correcto, porque aquí a un lado te voy a poner exactamente las palabras del papá del monstruo mexicano. Bueno, pues esto fue lo que dijo José Benavides al respecto. No, dijo. David Benavides lo destroza fácilmente a Jaime Munguía. Contestó José Benavides, señor, a la pregunta que le hizo el reportero encargado de la entrevista, pues sí, cuestionando a José Benavides sobre si pensaban en una pelea contra Jaime Munguía, porque para muchos, aunque Munguía perdió contra el Canelo Álvarez, ganó perdiendo porque se vio bien, dio batalla y sí, esa derrota contra el Canelo Álvarez será un par de aguas para su carrera. Pero los Benavides no piensan en él porque lo destrozarían fácilmente. Y así continuó José Benavides con esta polémica declaración. Entonces, creo yo que no, no creo que Jaime Munguía quiera enfrentar a David Benavides y nosotros por eso vamos 100% por Canelo Álvarez. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros estamos listos para Canelo en septiembre y queremos pelear contra él. Y ojo, José Benavides, señor, hace más polémica su contestación diciendo yo ya platiqué con David Benavides y me dijo que hasta con un pie bueno nada más le peleé al Canelo. ¿Qué opinan amigos míos? Pues parece ser que las lesiones que David Benavides reveló y por las que supuestamente no se vio como un monstruo contra Alexander Bosdick no serán un impedimento para pelear contra el Canelo Álvarez. Y que Munguía no aparece en los planes. ¿Por qué? Porque sería una presa fácil, que lo destrozarían y que por eso no les interesa pelear contra el también boxeador mexicano, amigos míos. Pero más polémico al decir que Jaime Munguía es quien no pelearía con ellos por lo mismo, amigos míos. ¿Qué opinan al respecto? Pues José Benavides, señor, sigue creando polémica dentro del boxeo y ojo, díganme su opinión aquí abajo en los comentarios de estas nuevas declaraciones que créanme, no van a ser las últimas en su busca de una pelea contra el Canelo. En fin, pues nos vemos en la próxima.